La decisión de la cancelación de este dinero la tomó el Juzgado de Seguridad Social en enero anterior. Ahí se dictó que el Instituto Nacional de Seguros debería cancelar un total de 563 millones de colones a los hijos del matrimonio chileno que murió en un accidente de tránsito ocurrido el 13 de julio del 2007 en el Monte del Aguacate. En el percance también falleció un menor hijo de la pareja. Lo preocupante aquí es la desidia que ha tenido el Instituto Nacional de Seguros desde que el caso nació a la vía jurídica porque tanto el Departamento Legal Interno como sus asesores externos, el exmagistrado Vanderlaa ya fallecido, recomendaron el pago. Sin embargo, ante esta resolución el INSS aseguró no estar de acuerdo ya que según ellos el día del mortal accidente el conductor del vehículo no estaba trabajando, razón por la cual no lo cubría la póliza del INSS. En este momento lo que se presenta es un fallo en primera instancia. El INSS no está de acuerdo porque consideramos que la prueba escrita, documental, incluso con investigaciones hechas por especialistas nuestros que se mandaron a varios sitios no fue suficientemente considerada. Entonces esperaríamos a que esta nueva condición de apelación que está presentando el INSS sea valorada, estudiada y que tengamos ya la resolución por lo menos en segunda instancia. La defensa de la familia de las víctimas aclaró que ahora plantean que el dinero se cancele en un solo tracto y no como lo dictó la jueza. De ser cancelado en pagos, el Instituto Nacional de Seguros deberá pagar más de 11 millones de colones mensualmente a cada menor hasta que cada uno cumpla 18 años de edad. Actualmente estos tienen 12, 11 y 8 años. Sin embargo, ahora habrá que esperar al menos 8 meses mientras quede firme esa sentencia.